Con mi bici soy feliz, voy paseando por ahí De regreso a mi casita para ver a mi mamita Veo algo en el camino, es mejor si me desvío Por el bosque aturdido, este monstruo no es mi amigo Este sitio sí que no, todo está boca para abajo No es mi casita, se parece pero no está mi mamita Sigue esta lucecita, este monstruo está cerquita Va a probar mi carnita